Bueno, amores, en este video quiero despedirme. Amores, bienvenidos a un nuevo y último video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón para todas las personas lindas que están suscritas a mi familia. Los quiero muchísimo, quiero darles las gracias por este año 2019 lleno de buena energía, lleno de amor, de increíbles comentarios. Gracias a ustedes he crecido un montón como persona, como profesional, como youtuber. Mejor dicho, les quiero agradecer tanto desde el fondo de mi corazón porque ustedes hacen parte de mi vida, hacen parte de mi cotidianidad, hacen parte de absolutamente todo lo que soy hoy en día. Y quiero darles todas las gracias del mundo a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Bueno, amores, en este video quiero despedirme. Voy a despedirme por un rato. Voy a despedirme para descansar un mes. Un mes donde voy a estar en familia, un mes donde voy a estar en pareja, un mes donde voy a estar de viaje, un mes donde voy a despejar mi cabeza, mi mente. Porque ustedes saben que yo manejo un poco de ansiedad y siempre estoy pensando en mil cosas a la vez. Entonces por eso quiero despedirme de ustedes, con todo el amor del mundo. Bueno, este video también, aparte de darles las gracias, es para contarles de los ciclos que estoy cerrando este año. Este año tuve que cerrar ciclos, unos dolorosos, otros muy buenos. Tengo que, sinceramente, tengo que empezar con el fuerte episodio que tuvimos con lo de Siri, lo de Cirilo. La verdad es que fue uno de los golpes más duros que tuvimos que vivir Álvaro y yo en pareja. Siri y yo, yo creo que ustedes conocen a Cirilo un montón, porque yo lo traí aquí en los videos. Él hacía parte de nuestra vida, él hacía parte de nuestro corazón, él hacía parte de nuestra familia. Y desafortunadamente, fue muy duro para nosotros. La verdad fue un golpe muy, muy fuerte. Pero sabemos que fue lo mejor para él, porque él estaba viviendo un momento muy difícil. Él estaba muy enfermito hace rato. Cirilo tenía 10 años, es un bulldog francés. Es una raza que no es tan fácil de que dure mucho, mucho tiempo. Me dijeron los médicos que es una raza que dura entre los 10, 11 añitos. Y Cirilo, la verdad, cumplió 10 años maravillosos con su papá, 5 años conmigo. Fue demasiado hermoso. Fue hermoso porque él vivió como la manera en que Álvaro y yo nos enamoramos. Toda esa etapa hermosa de enamoramiento. Esa etapa donde conocí a Álvaro, donde me enamoré de él, donde fui a vivir con él. Cuando nos casamos, mejor dicho, Cirilo estuvo en cada momento de nuestra relación. Entonces, habernos tenido que despedir de él fue de las cosas más duras que tuvimos que haber hecho en el 2019. Pero como les estaba contando, él ya era un perrito que nosotros tratamos de ayudar un montón. Pero ya las medicinas, no respondía a las medicinas. Cada vez estaba más... Siempre estaba como en la camita, nunca se paraba. Ya no le gustaba ir al parque. Se hacía pipí por todos lados porque ella estaba muy viejita. La verdad es que ya era momento de despedirnos de Cirilo y la verdad nos ha hecho una falta muy, muy grande en esta casa. La verdad es que quiero recordar a Cirilo con todo el amor del mundo porque fue parte de nuestras vidas, fue parte también de ustedes, que ustedes lo vieron en muchos videos. Y nada, cerrar ese ciclo con mucho amor porque ahora tenemos un angelito precioso que está en el cielo. Y pues más adelante veremos si queremos tener otro bebé. Por ahora estamos sanando nuestro corazón de todo lo que pasó con Cirilo. ¡Uy! ¡Cirilo, te echaste un gas! ¡No, no te vayas! ¡Ah! ¡No, no te vayas! ¡Ah! Bueno, otros ciclos que tuve que cerrar este año, no tan amables tampoco, pero los cerramos, los cerramos, damos gracias porque fueron aprendizajes grandes, fueron la operación de mi quiste, el quiste que me salió en mis ovarios, también le quiero decir adiós al tema de mi cambio de hormonas por el cual tuve un tema de acné excesivo y loco, quiero despedirme de muchas otras cosas que no fueron tan tan chéveres en este 2019, pero yo creo que todas las situaciones que pasan por tu vida pasan por alguna razón, para que tú aprendas, para que tú crezcas, para que tú madures o para que te des cuenta de algo que estabas haciendo mal y por eso le agradezco al 2019 por todas las cosas malas y a la vez las cosas buenas que también me trajo. Vamos a hablar de lo bueno. Quiero darle las gracias a este 2019 por mi familia, por mi salud, por la salud de mi familia, por mi esposo que me apoya, que está conmigo incondicionalmente, por mi mamá, por mi hermana, por mi papá, por mi hermanito, por mis hermanas, por dicho, por toda mi familia doy tantas tantas gracias, que están bien, con salud, quiero dar gracias también por mi carrera profesional que ha crecido un montón, gracias a Dios, doy gracias por este proyecto nuevo que viene en el 2020, que es Betsy la jirafa, voy a hablar un personaje maravilloso que es una jirafa súper divertida en una película llamada Doodle, que se la tiene que ver el 16 de enero en cines, tengo que dar las gracias por la vuelta al mundo en 80 risas, tengo que dar las gracias por Cámbiame Look en México y en toda Latinoamérica donde nos pudieron ver muchas personas y donde les hicimos cambios de look a muchas personas y las hicimos muy felices, tengo que dar gracias por La Voz Kids que fue este año a principios como en febrero, tengo que dar muchas gracias por tantos proyectos lindos que se, que, que pasaron por mi vida, ustedes saben que yo amo la televisión y la televisión a mí también como que me da vida aparte de todo lo que son las redes sociales y mi canal de YouTube, entonces quiero agradecer desde el fondo de mi corazón todos estos proyectos lindos, pero sobre todo a ustedes, quiero darles las gracias a todos ustedes porque ustedes fueron los que más me apoyaron durante este año y son los los que me ayudan a crecer todos los días y los que me ayudan también a aprender muchísimas cosas. Bueno, amores, y en este video también quiero compartirles qué es lo que yo hago normalmente para proyectar lo que quiero para los próximos años, como el próximo año quiero sacar mi línea de vestidos de baño, ¿cómo hago? Entonces vamos a hacer aquí cinco tips para que tú puedas mentalizarte y cumplir muchos sueños en el próximo año, en el 2020. Tip número uno, un año, aunque no lo crean, es un tiempo muy corto, son 12 meses, son 365 días de mucho trabajo y mucho esfuerzo, entonces en este año quiero que muy juicioso cojas una semilla y empieces a planear qué es lo que quieres para este año. Aquí viene el paso número dos. Empieza a escribir pequeños pasos de acciones para que te lleven a alcanzar esas metas para el próximo año. Entonces, por ejemplo, este año voy a comer más saludable, este año me voy a despertar más temprano, este año voy a aprovechar mucho más mi tiempo, este año voy a estar mucho más tiempo con mi familia, este año voy a conocer ese lugar que tanto he querido, este año voy a por fin decirle a esa persona que lo amo. Coger literalmente, haz de cuenta un cuaderno, un diario y escribir cuáles son esas metas que vas a tener, pero hacerlas. Juicioso. Si ya te comprometiste a levantarte temprano, hazlo. Si ya te comprometiste a hacer ejercicio, hazlo. O sea, no dejes las cosas para después porque te da pereza o porque no quisiste en ese momento. No, este año todo va a cambiar. Tip número tres. Siempre va a haber mucha ambición a la hora de conseguir esas metas que tú quieres y van a llegar muchas expectativas a tu cabeza. Muchas expectativas no van a ser tan chéveres porque la realidad va a ser otra completamente diferente. Pero aquí lo que les quiero decir es que no se desanimen, no se sientan mal si lo que estaban pensando no es tal cual como ustedes se lo imaginaban, porque todo es un proceso. Todo es paso a paso a paso. Yo no me volví en una presentadora de un momento a otro. A mí me tocó ir paso por paso, juiciosa, por paso, por paso. Y hoy en día he cumplido mis sueños poco a poco. Entonces lo que les digo es que no se preocupen si este año son pequeños pasos, pero los pasos luego con el tiempo se van volviendo en pasos de gigante. Todo a tu tiempo, todo va a su debido momento. Tip número cuatro. No confundas la perseverancia con la terquedad. La perseverancia es ese camino donde tú sabes que es lento, pero vas muy bien, es seguro, es donde tú eres insistente contigo mismo, que eres responsable, que vas a llegar, que vas a llegar, pero sabes que es poco a poco. La terquedad es cuando a ti te da miedo seguir adelante y te da miedo ser diferente, te da miedo equivocarte, te da miedo tomar pasos que no todos toman. Y ahí es cuando la terquedad no deja que tu persistencia, deja que tú seas lo máximo que puedes ser. ¿Ustedes no creen que a mí no me daba miedo hacer covers cantando y que todo el mundo me criticara? Todo el tiempo, pero yo dije, Dios mío, a mí me gusta cantar y ¿qué? No me importa si la gente me critica. No soy cantante, pero quiero hacer esto. Y gracias a Dios a ustedes les gusta cuando hago de vez en cuando un cover. Entonces lo voy a seguir haciendo porque también me da felicidad, me da paz, me da tranquilidad, aunque yo no sea cantante. ¿Ahí lo ven? Aquí yo quito la terquedad y hago lo que yo quiero. Hago lo que, mejor dicho, yo digo, yo quiero ser diferente, quiero hacer algo nuevo. ¿Saben qué? Yo soy una presentadora youtuber empresaria que quiere cantar y ¿qué? No me da miedo. Entonces ahí ustedes tienen que hacer absolutamente lo mismo. No dejen que la terquedad y el miedo los deje de perseverar por sus sueños. Y tip número 5. Amores, yo he aprendido esto desde el fondo de mi corazón. Creo que lo ha dicho muchas personas que lo aplican y que saben que funciona y es agradecer. Desde el momento que te despiertas y desde el momento que te acuestas darle gracias a todo el universo por todo lo que pasa alrededor tuyo. Sea bueno o malo, créeme que todo pasa por una razón. Yo sé que Siri en este momento no está, pero todo es por algo. Cosas malas también pasan de vez en cuando. Solo tienes que agradecer y dejar que el futuro y dejar que la vida te sorprenda de la mejor manera. Bueno, amores, y este fue mi último video. Nos veremos más adelante. Solo quería decirles eso, que los adoro con todo mi corazón. No tengan miedo este año a perseverar, a luchar por sus sueños. No le tengan miedo a decirle a esa persona que lo adoran. No tengan miedo este año y traten de lograr lo que siempre habían querido. Bueno, a mis love lovers los quiero demasiado, los quiero muchísimo. Espero que mi próximo video vayan a estar ahí pendientes, que será dentro de un tiempo. Pero bueno, pongan acá sus comentarios que ustedes saben que yo los leo a todos con todo el amor de mi corazón. Los quiero mucho. Feliz año nuevo. Besos a sus papitos, a sus mamitas, a sus tíos, a sus primos, a todos, todos, todos. Los quiero muchísimo, mis love lovers, mi love familia, los adoro.